¡SALUDOS CORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR DIADESES DE LOS ESTUDOS CENTRALES DE SERGIO LIFE H DEL CANAL MENOS VISITADO TheFALTHPLANET COMO VOSOTROS YA SABREIS Y BUENO SEÑORES Y SEÑORES ESTAMOS AQUÍ DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO En el WWE 2K15 De Playstation 4 Para simular un combate Muy especial y es que se está acercando Señores y señores Summer Slam Ya sabéis el evento más especial del verano El pay per view más espectacular Del verano de la WWE Y aquí tenemos a Brock Lesnar Que se va a enfrentar Al Undertaker Ahí está Gran retorno del Undertaker en el pay per view De Battleground Metiéndose ahí en medio del combate Entre Brock Lesnar y Seth Rollins Por el WWE World Heavyweight Championship Y bueno Vamos a ver porque este combate No solo va a ser a dos Y es que tenemos un tercer invitado Muy especial Nada será como ustedes esperan Ya lo ven Vamos a ver cual es el tercer luchador En este Triple Threat Match Un combate a tres entre el Undertaker Brock Lesnar y quien más Pues es tontería hacer emoción Porque ya lo pone en el título del vídeo Señores y señores Ahí está Vamos a ver Cristiano Ronaldo Jugador del Real Madrid Que se va a enfrentar a estas bestias feroces Como son Brock Lesnar A día de hoy El luchador más espectacular Más en forma Más fuerte de la WWE Y el Undertaker Una auténtica leyenda De esto De lo que viene siendo Wrestling Quien no conoce al Undertaker Al enterrador O sea Lo conoce todo Dios Y encima Brock Lesnar Pues ha sido campeón De la UFC O sea Que el tío es una máquina Una machine Y vamos a ver Porque comienza el combate Ahí está Comienzan las hostilidades Como diría mi compañero De Pressing Cuts Que ahora mismo lo dan en Neox Ojo que se unen los dos luchadores Para derrocar a Cristiano Ronaldo Ahí está El Undertaker De Brock Lesnar Que dejan sus problemas atrás Para meterse con Cristiano Ronaldo Que es el intruso El intruso en este ring Ya que es un futbolista Pero un futbolista muy potente Como los haya Y vamos a ver Porque esto no va a quedar así Señores y señores Ahí está Brock Lesnar Con su potencia Mandando al esquinero Al Undertaker Que cae rebotado ahí Y ahora lo coge ahí Brazos como si fuera Un saco de patatas Y lo tira hacia atrás Ahí está Y Cristiano Ronaldo Aprovecha para darle Una patadita ahí Pero sin darle muy fuerte No vaya a ser que se enfade Ahí el Undertaker Ahí está Ya se ha enfadado Joder Qué fuerte tiene el Undertaker Con 500 años Y 364 días En su haber Vaya superchadora De Brock Lesnar Vamos a ver Porque el Undertaker Se vuelve a unir Con Brock Lesnar Y le vuelve a dar A Cristiano Ronaldo Que está sufriendo La ira De estos dos luchadores Que no quieren intrusos En su profesión Aunque es una profesión Donde suele haber Muchos intrusos Ya lo ven Porque suelen ir Muchos famosos Sobre todo en WrestleMania Incluso Floyd Mayweather Ha luchado contra Big Show En su día En el WrestleMania 24 Y hay buen ataque Ahí del Undertaker Sobre Brock Lesnar Cristiano Ronaldo Es un mero espectador Que lo único que está haciendo Es recibir Recibir caña Y ahora está recibiendo Caña de Brock Lesnar Que yo desde luego Pues no me metería Con él para nada Si me encontré En un callejón Sin salida Ya podría rezar Para que Se hiciese el ciego Y no me viese Porque Brock Lesnar Da auténtico miedo Y el Undertaker Pues más de lo mismo Ahí está repartiendo El Undertaker Dándole de hostias Por doquier A Cristiano Ronaldo Como salta Sobre su cuello Ahí Le ha partido La nuez Con la pierna Y vamos a ver Porque en este combate Puede ganar Absolutamente cualquiera Es una triple amenaza Triple threat match ¿Quién ganará? Vote Nada Será como ustedes esperan Cristiano Ronaldo Brock Lesnar El Undertaker Ahí está Brock Lesnar Destrozando a Cristiano Ronaldo El pobre está mal heído ya Viene ahora el Undertaker Es el único que está en pie Vamos a ver Porque levanta Brock Lesnar Cristiano Ronaldo Puede levantarse Pero muy poco a poco Vamos a ver Porque intenta Revolverse Cristiano Ronaldo Vamos a ver Si consigue reaccionar Ojo Nada, nada, nada Le pillan entre los dos Es que esto no puede ser Van contra él Así en un dos Esto parece un dos contra uno Más que un Uno contra uno Contra uno Nada Será como ustedes esperan Aquí en Sergio Life HD Canal Menos visitado Off the planet Por cierto Los likes a día de hoy Son gratuitos Así que Si no es molestia Podéis dejar un like No vaya a ser Que otro día Os cobren Y no os interéis Porque a día de hoy Es gratis Mañana no sabremos Si lo será Así que Por sorpresa No os va a pillar Que a día de hoy Os cobran Ojo Buena patada ahí De Cristiano Ronaldo Va a hacer la cuenta Tres Una Dos Se salvó ahí Brock Lesnar De milagro Y el Undertaker No podía salvar la cuenta Porque también estaba en el suelo Ojo Cristiano Ronaldo Que ha estado a punto De llevarse el combate Después de llevarse Una auténtica payisa Reacciona ahí Brock Lesnar Uy madre mía Como se ha metido por detrás Lo coge ahí Empieza a hacerle suplex Su famosísimo suplex Y lo ha dejado Tiritando Ahora mismo está Tiritando El señor Cristiano Ronaldo Y el Undertaker Ahí de mero espectador Pero ahora va él A recibir Ahí está Lo saca fuera del ring Brock Lesnar Con toda su potencia Ojo Cristiano Ronaldo Como se tira Desde la tercera cuerda Bueno Ni siquiera se ha impulsado Ha sido desde dentro del ring Y ha sido brutal El aterrizaje El vuelo ahí Forzoso Brutal de Cristiano Ronaldo Que ha hecho un gran spot Vamos a ver Están los tres fuera del ring Ahora intenta Cristiano Ronaldo El Undertaker Intenta castigar ahí La rodilla de Brock Lesnar Y cuidado Que tampoco se libra Cristiano Ronaldo De la ira del Undertaker Que siempre resucita Como el ave Fénix Cuando piensas que está muerto Reaparece Ahí está Como se revuelve Cristiano Ronaldo Sensacional Le ha roto la barbilla A Brock Lesnar Y ahora El Undertaker Le coge por detrás Pero no puede Buena patada ahí De Cristiano Ronaldo Lo mejor que puede hacer Cristiano Ronaldo Es dar patada Que es lo que sabe Darle con la pierna A un balón Con el pie Y patear cabezas Si puede ser Si estuviera Pepe Patearía las buenas cabezas Del Undertaker Y Brock Lesnar Pero no Es Cristiano Ronaldo En acción Con la nueva camiseta Ya lo ven Luego digan Que no me lo curro Ahí está El Undertaker Cogiendo a Brock Lesnar Que parece medio muerto Pero Cristiano Ronaldo Intenta intervenir Que golpeazo Contra las escaleras Ahí De metal Que se ha llevado El Undertaker Vamos a ver Porque ha quedado Broggy Cristiano Ronaldo Se mete en medio En este combate Y se puede Algar una brutalidad De momento Nadie está Por la labor De llevarse la victoria Ahí está Cuidado El Undertaker Coge un trozo De escalera Pero Cristiano Ronaldo Se lo impide Y se lleva Una cosa También De Brock Lesnar Oh Que pedazo De golpe Que se ha llevado Cristiano Ronaldo Juega la lesión De rodilla Cuidado Eso puede afectar A su vida Subida Funtilística Ya lo ven Madre mía Está el combate Enloquecido Está habiendo Choques Entre los tres Nadie domina El combate Ahora mismo El Undertaker Dándole puñetazos A Cristiano Ronaldo Vamos a ver Si consigue reaccionar De momento Se come El poste de cero Que golpeazo Se ha llevado Y ahora se lleva Una cosa Ahí en plena chepa De dromedario Brock Lesnar Y parece que El Undertaker Toma el control Del combate Tienes el favorito Para vosotros Brock Lesnar El Undertaker O Cristiano Ronaldo Goten Nada será Como ustedes esperan Puede ganar cualquiera Aquí el Sergio Life HD El canal Menos visitado Of the planet Como vosotros Lo sabéis Por cierto Recuerdo Que los likes A día de hoy Son gratuitos No sé si lo he dicho ya Pero lo vuelvo a repetir Porque hay gente Que pasa Lo que le tira para adelante Y a lo mejor No lo ha escuchado antes Los likes son gratuitos Así que podéis aprovechar La oferta Dejar un like A este vídeo Que no os va a costar Absolutamente nada Cero pesetas Cero euros Cero dólares Depende de donde viváis Y cuidado Con el Undertaker Que se sube a la tercera cuerda Ojo va a saltar Sobre Brock Lesnar Que mal ha caído Y ojo Cristiano Ronaldo Cuidado Porque Cristiano Ronaldo Acaba de recibir Un buen golpetazo Y ahí está Brock Lesnar Indiñándole Al Undertaker Que se revuelve Lo mete dentro del ring Cristiano Ronaldo Le indiña ahí A Brock Lesnar Una patada Un golpetazo Suben todos al ring Ahora están todos en el ring Vamos a ver Quien gana este combate Right here right now Lo sabremos pronto En este canal En Sergio Life HD El canal menos visitado Off the planet Ojo Le va a hacer la bomba ahí El Undertaker Como lo levanta Que fuerza Espectacular Ojo que Cristiano Ronaldo Se aprovecha Para hacer la cuenta Uno Dos Y salva Undertaker La cuenta Tres Ojo Madre mía Está a punto de ganar Cristiano Ronaldo Ahí está Intenta tomar el control Cristiano Ronaldo Aprovechándose de los golpes De Undertaker Que son muy poderosos Pero ahora Undertaker Va a hacer un suplex A Cristiano Ronaldo Ojo Míralo como lo mantiene Ahí en alto Espectacular Espectacular El Undertaker Que está haciendo Un combate Espectacular Increíble Unbelievable Mamazing Le cuesta levantarse Ya a los dos luchadores Está Brock Lesnar Mirando Pero ahora Brock Lesnar Es el que recibe Por Mirón Por Bolleuro Ojo Cristiano Se vuelve a aprovechar Uno Vuelve a interferir Ahí en la cuenta El señor Undertaker Cristiano Ronaldo Está a todas Cuidado Porque no se puede despistar Nadie Aunque ojo Que la frente De Cristiano Ronaldo Está sangrando Podemos observar Está vertiendo sangre Ahí está el Undertaker Va a hacer el finisher A Cristiano Ronaldo Atención La tumba El Tombstone Peldriver Uy Intenta la cuenta Pero se ha salvado Cristiano Sin hacer Ni siquiera Una cuenta A uno Que resistencia Tiene Cristiano Ronaldo Cuidado Cuidado Que puede saltar La sorpresa En cualquier momento Ahí está Brock Lesnar Luchando contra El esquinero The Undertaker Que recibe El golpe de Cristiano Ambos se unen Ahora para luchar Contra el Undertaker Que está dominando El combate Y por eso Van contra él Ahora Vamos a ver Ahí Hay golpes Los concursos Entre los tres luchadores Puede ganar cualquiera Ya lo ven Ofa Ahí el finisher De Cristiano Que patada voladora Va a aprovecharse El Undertaker Va a hacer la cuenta No Decide levantar El cuerpo fiambre Ahí de Brock Lesnar Que reacciona rápidamente Y ve un pedazo De puñetazo Al enterrador Y lo manda Fuera del ring Y ahora están Dentro del ring Cristiano Ronaldo Y Brock Lesnar Cuidado Cristiano Ronaldo Ahí Que se sube La tercera cuerda Decide bajarse Y recibe el ataque De Brock Lesnar Espectacular Va a hacer la cuenta Tres Atención Uno Dos Y tres Gana Brock Lesnar Señoras y señores Cristiano Ronaldo Ha recibido el conteo A tres Y el Undertaker Que no llegó a tiempo Debido a su edad A su envejecimiento Y este combate Se lo ha llevado Brock Lesnar En SummerSlam Con una invitación especial De Cristiano Ronaldo Porque ya sabéis Que en la vida real Se enfrentarán El Undertaker Contra Brock Lesnar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!